Tiene usted resaca, abatimiento, males de embarazo, abulia, inapetencia sexual, ataques de amnesia, ataques de cuernos, ataques de tos. ¡Conecten todos con nuestra cinturía! ¡Consultorios sentimentales! ¡Diálogos directos con los que ligan bronce! Aquí Radio Jardina, emitiendo en una barbaridad de megaciclos y en una burrada de kilociclos. Eso es nuevo, pero está chachi. ¡Musicoterapia en Radio Sardina! Esta flor de pino que corté para ti, tela de este joven vecino de Quilalí, Tiene la fragancia de una hindita de acá, flor de zaraguaca que jamás morirá. Al pasar por Zacaclí, te preguntarán por mí. Le dirás que de muy lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Zacaclí, te preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. La flor de pino que entre brumas nació, es la que Sandino con su mano cortó. A la muchachita que escogió, a la muchachita que escogió para él, la telegrafita flor de San Rafael. Al pasar por Zacaclí, te preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Zacaclí, te preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti.